La verdad que fue muy difícil, más difícil de lo que pensé, pero ya ahorita con la nueva regla ya lista para ganarme un puesto. Pues es difícil, digo, desde el principio ya lo sabía, entonces ya estaba mentalizada, pero aún así pues veo a mis compañeras jugando en el estadio y todo y pues tengo un chorro de ganas de jugar, ¿no? Entonces es un poco difícil la parte de motivación, de seguir motivándote cada día y de entrenar al máximo cuando sabes que falta un chorro, ¿no? Que faltan muchos meses. Sí, creo que ya para la Liga, ya para ese punto ya sabía mi rol, ¿no? O sea, ya estaba acostumbrada a pues estar apoyando más que nada y súper contenta de haberle ganado a América tan bien en la semifinal y de llegar a una final contra nuestro rival. Entonces, este, muy emocionada por mi equipo, la verdad, muy, muy feliz. Pues sí, te dan muchas ganas de jugar, pero bueno, este, igual es un campeonato que es bueno para todas. Bueno, pues sí, es muchísima competencia, como dices tú, digo, sí, hay muy buen nivel, no nada más en las que juegan más, sino también en todas las, en todo el plantel, la verdad. Pues yo digo, siempre me he considerado una jugadora muy creativa, este, con, con pases ofensivos, con visión, tiro de media distancia, entonces creo que eso puede aportar, ¿no? Un poco más de tiro de media distancia, un poco más de variedad al ataque. Es mi posición ideal, sí, delante de las contenciones, un enganche ahí, este, y tener un poco de movilidad y de libertad ahí en media cancha. Sí, yo, bueno, cuando llegué a vivir aquí a Monterrey a los 10 años, este, estaba buscando equipo donde jugar y encontré la escuelita de Roberto Medina y, este, pues ahí, ahí empecé con él y de ahí, pues en Selección Nuevo León y todo. Sí, bueno, y la ventaja también que Roberto ya conoce a la mayoría, en Selección ha estado con la mayoría y, pues sí, claro, es, es, a lo mejor no ventaja, sino un, como trabajo avanzado que ya te conoce como jugadora, como persona y que, bueno, eso puede, aplica para muchas de mis compañeras, ¿no? Que él ya ha sido su, su entrenador, entonces, pues, puede armar o puede sacarle provecho más rápido o más fácil a las jugadoras a que alguien que, que, pues, no conoce a las jugadoras y viene de cero y es empezar a conocerlas. También como entrenador tienes que, que conocer muy bien a sus jugadoras para poderle sacar el máximo. No, Chito es un excelente entrenador, eh, impresionante ser humano, o sea, muy, muy buena persona, eh, pues claro que es diferente, ¿no? Yo entendía que la prioridad era las, las registradas y las que iban a jugar y, pues, lo entiendo, ¿no? Lo entendí y, pues, yo sabía que mi rol era apoyar y, pues, hacer otro tipo de cosas que, a lo mejor, pues, pues, no hace a alguien que está jugando, ¿no? Entonces, trataba de apoyar al equipo en lo que pudiera y, pues, mi relación con Chito, pues, es, era muy, este, profesional, digo, es, es muy buena persona, él siempre, siempre, aunque yo no estuviera jugando o que no pudiera jugar, siempre me ayudaba, me trataba de, de hacer mejor cada día y, pues, eso es, no queda más que agradecerle. Este, pues, creo que sí, sorprende un poco, eh, después de quedar campeonas, pero digo, eh, creo que, creo que hay muchas cosas alrededor que tendrán sus, sus motivos, sus razones y, como jugador, pues, no te queda más que, pues, bueno, hacer tu chamba, ¿no? Nuestra chamba no es estar viendo cosas técnicas. Nuestra chamba es entrenar duro y dar lo mejor en la cancha y lo que pase fuera, pues, por eso tenemos un equipo tan grande de apoyo. Mucho, o sea, bueno, desde salir de tu casa, salir de Monterrey a los 18 años, estudiar en Estados Unidos, el salir, el vivir sola, el lidiar con, no nada más en el fútbol, sino en todo lo demás, el lidiar con muchas cosas que no estaba acostumbrada, te hace crecer como persona, ¿no? Y eso al final en la cancha se, creo que se, se muestra, se, te desarrolla como futbolista. Y, bueno, jugar en Europa, claro que te da otra, otra dimensión como, como jugadora, ¿no? En Estados Unidos me dio otra dimensión, en colegial como jugadora y ya en Europa, pues, en Islandia otra y en España otra. Entonces te vas haciendo como de más facetas, ¿no? Te vas haciendo una jugadora más completa, vas, este, adaptándote a los estilos de juego, a culturas, a técnicos, a todo, ¿no? Todo, todo, todo es diferente, hasta la comida está todo. Entonces creo que te hace un poco más adaptable, te hace entender el fútbol también de que no nada más el fútbol es como lo vivimos aquí en México, si no hay diferentes formas de vivirlo y de jugarlo y de expresarlo. Entonces es muy padre porque te vas fumando cosas y vas aprendiendo también de formas de trabajar y cosas físico, táctico, técnico. Es muy diferente, en cada lugar es diferente, muy, muy diferente. En México se enfatiza mucho en la técnica, mucha, mucha técnica, técnica. Podría decir que en Estados Unidos, en colegial, donde yo estuve, era muy físico, mucho físico, de correr, correr, de fuerza, de... era muy físico. Y en Islandia creo que también era físico, pero ya un poquito más táctico, técnico. Y España creo que es un poco más técnico, no tanto como México, pero físicamente allá, pues, este, tienen más bases también con que defenderse. Entonces es un poquito más rápido el fútbol, los entrenamientos son súper intensos. Pues yo ya quería, primero que nada, estar en Monterrey con mi familia, quería estar cerca de ellos y, este, la verdad, siempre quise estar en Tigres. Desde que inicié la liga, es al que más de mi proyecto, al que más mi visión, en cuanto a fútbol femenil. Y, pues claro que me llamó la atención, yo tenía mis proyectos en Europa y todo, y cuando decidí venirme para acá, pues, Tigres, la verdad, es el mejor equipo. Y, no, fue de dos veces en cuanto, en cuanto a lo que he estado. Pues fue simultáneo, ¿no? O sea, primero que nada decidí regresar, tomé la decisión y todo, y ya después dije, pues, bueno, ¿qué voy a hacer en México? ¿Cómo voy a esperar y todo? Y, pues, gracias, gracias, todo se alineó, ¿no? Todo, todo quedó, la verdad, que perfecto. Sí, digo, yo conozco muchas, y no es que juego con ellas, digo, las conozco de categorías más chicas en Selección de Nuevo León, su 20 en México y así, y, pues, conozco su talento, su calidad, y yo sé que es un equipo talentosísimo. Llegué y así era, un ambiente muy amigable, relajado, digo, aprecias de contrastes, ¿no? Aprecio que estoy en equipos muy, muy estrictos, muy, muy disciplinados, y llegas de aquí, hay mucha libertad, y se muestra en la cancha, que es un equipo libre de intentar cosas, de jugar bonito, de atreverse a hacer cosas, y eso creo que se hace desde el entrenamiento. Estás en equipos que no te dejan, no te dejan hacer mucho fuera de la cancha, ni en los entrenamientos, ni nada, y llegas a la hora del partido y estás sofocado, ¿no? Entonces, es lo que más me gusta de Tigres. Como calidad técnica de Tigres es impresionante, la verdad que creo que, bueno, para ver el nivel de fútbol femenil es difícil comparar, pero calidad técnica en Tigres sobra, o sea, técnicamente, y te das cuenta en el fútbol tenis, aquí es, le gana a muchos equipos en Europa, incluso, o sea, esa parte es engañosa, ¿no? Porque uno piensa que, bueno, Europa está en otro nivel y todo, y sí, en ciertas cosas, y a lo mejor la parte física, en la parte del ritmo de juego, sí, la parte técnica, conocimiento de fútbol, táctico, creo que México tiene muy buena base, y es cosa de, bueno, ir trabajando el ritmo, ir trabajando la intensidad de los partidos, y la parte física, pero, la verdad que creo que la gente se sorprendería si pones un fútbol tenis de jugadoras de aquí de Tigres con jugadoras europeas. Pues, no sé, la verdad ahorita mi plan es con Tigres, tres años, entonces, yo, pues, ese es mi plazo ahorita, ¿no? No sé, después también quiero hacer otras cosas, otros proyectos, entonces, no sé qué vaya a pasar, el fútbol es muy flexible, pero limita mucho, entonces, este, no puedes hacer muchas otras cosas, ya no estoy tan joven, entonces, también es ver qué voy a hacer después del fútbol, y también creo que México es un buen lugar para empezar en eso, que puedo hacer otras cosas, estando en Europa por temas de visa y temas, cosas así, no puedo hacer nada más, entonces, es muy complicado, hasta estudiar, y, este, bueno, estando en México hay esa facilidad, al menos de que puedo hacerlo, puedo trabajar, estudiar, o iniciar un negocio, o lo que sea, aquí, siendo mexicano. Pues, no sé si más chance o menos, pero es cuestión también de timings y de momentos, entiendo eso, entiendo que, pues, se toman decisiones, y lo respeto, ¿no? Es primero ganar mi lugar aquí en Tigres, y después llegar a un nivel donde esté cómoda, y, pues, ya sí me llaman o no selección, no está en mi poder, la verdad, y eso, qué padre, ¿no? Es un premio, es un honor, sería más selección, pero al final es algo que no puedo controlar, entonces, lo que puedo controlar es mi esfuerzo aquí todos los días, ganarme un lugar aquí en Tigres primero, y ya de ahí, pues, seguir, seguir con el objetivo, claro que me encantaría ir a Tokio el siguiente año, y, pues, estaría increíble, ¿verdad? Pero, paso por paso, primero aquí, esta liga. Sí, yo creo, o sea, sí o sí, y ahorita lleva dos años la liga, y creo que el crecimiento que se ha visto es impresionante, entonces, es en todo, en nivel, en afición, en la gente sabe de qué estás hablando aquí, sabe que Tigres tiene equipo femenil, o sea, he estado en países donde no, ni siquiera saben que ese, en la ciudad, que ese equipo tiene un equipo femenil, entonces, creo que la gente aquí está ayudando mucho a que pase eso, y, sí, el nivel va a ir mejorando con cada año, con partidos, y la parte física, la parte técnica, táctica, y eso, eventualmente, tiene que, este, formando jugadoras más completas, más competitivas cada vez, y, sí, no tengo duda que la selección en México, pues, va a llegar a un nivel donde tiene que estar, ¿no? Tiene que estar entre los mejores 20 del mundo, o sea, somos un país demasiado futbolero, entonces, creo que poco a poco va a ir pasando eso, y, ojalá, digo, el trabajo queda primero en los jugadores, ¿no? echarle ganas todos los días entrenando, y también empujar a las generaciones que vienen, que a lo mejor a nosotros ya no nos va a tocar, pero a las que vienen de ahorita de 15, 16, 17 años, les va a tocar una época muy padre.